Yo muevo las manos al igual que vosotros, aunque no tenga manos, porque una cosa es que te quiten la mano y otra cosa es que los nervios siguen aquí, lo que pasa que tienen una terminación que no se reproduce en una mano. Entonces yo muevo igual que vosotros, abro, cierro y bueno, como no tengo tope de muñeca, yo puedo hacer el 360. A mí desde que me amputan, mis padres me dicen que tengo que seguir moviendo las manos. Y os preguntaréis, ¿cómo? Me voy a quitar la prótesis y os enseño. Vale, pues ya me he quitado la prótesis para que veáis lo que hago, pues por ejemplo, cerrar, abrir y girar. Y así es como muevo la prótesis. ¿Qué pasa? Que yo tengo aquí ocho sensores a lo largo del muñón que recogen ese movimiento que yo hago. Y para que vosotros lo entendáis más, coger, por ejemplo, vuestra mano derecha y la ponéis en el antebrazo izquierdo. Y ahora, mover la mano izquierda. Y vais a sentir en la derecha que todo esto se mueve. Pues eso es lo que recoge los sensores. Y gracias a todos esos entrenamientos que yo hice durante un año y medio, hasta que por fin me pusieron las prótesis, lo que la gente suele tardar, pues meses, yo tardé una semana. Y en una semana me había pasado todos los niveles e incluso pues estaba abriendo un caramelo con la dificultad que eso supone para una persona que está empezando a utilizar prótesis y que no tiene sensibilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que esos sensores se conectan a una aplicación que ahora os voy a enseñar para que podáis ver los movimientos que hace la prótesis. Esta es la aplicación donde previamente he guardado los movimientos. Si no se guardan los movimientos, la prótesis no se podría mover. Entonces, voy a mover el muño para que veáis cómo se mueve. Voy a mover también la prótesis que se va a reflejar los movimientos en la aplicación. Entonces, si yo quiero hacer rotación interna, aquí veis el dibujito que se dibuja. Si yo quiero hacer rotación externa, ahí tenéis el dibujito. Si yo quiero cerrar y si yo quiero abrir. Y así es como se utiliza esta aplicación.